Ay, dame de orona, de orona, de azul celeste, y aunque la vida me cueste, no dejaré de quererte. Yo soy Alejandra Robles, y hoy les presento a una mujer de ancestros libaneses, defensora de su tierra, de la cultura negra, comprometida con su gente, y en su mente está presente la población afrodescendiente. Por su trabajo incansable, ella ha sido la clave del primer censo constitucional. Guardiana de los textiles, de bordados, de huipiles, de los pueblos mijes, huicholes, nixtecos, totonacas. Su nombre es Susana Harp, y por esto, y por muchas cosas más, ella es una de las joyas de Oaxaca. Esplendor, esplendor, es una voz que canta y lucha, su defensa ha sido mucha. Bienvenidos y bienvenidas a las joyas de Oaxaca. Me encuentro con una mujer súper talentosa, creativa y además versátil. Comprometida con Oaxaca, con los pueblos indígenas y con los pueblos afromexicanos. La música y el canto han sido uno de sus motores principales en su vida. He tenido la fortuna de trabajar con ella en diferentes ocasiones, y es un honor para mí recibir hoy en las joyas de Oaxaca a Susana Harp. ¿Cómo estás, querida Susana? Muy, muy contenta de estar contigo. Ay, la bendición es mía. Qué gusto estar aquí. Sí, fíjate que, yo estaba pensando la otra vez, no ha de haber sido nada sencillo pasar del escenario, del aplauso, del cariño del público, del micrófono de las canciones, al Senado de la República. Con todo respeto, es algo que yo nunca podría hacer, la política. ¿Cómo fue para Susana Harp? Pues, recuerda, querida Ale, que mi vida siempre estuvo como dividida en dos, entre Asociación Cultural Esquenda, que yo creo que le dedicaba más de la mitad de mi tiempo, y por otro lado, mi proyecto personal. Pero el tema de las comunidades siempre me ha sido algo tan cercano, que me genera tanta emoción, tanta pasión, que yo siempre lo viví como algo natural. O sea, no me veía solamente como del lado de cantante y solamente observando esa parte que gozo y que disfruto, por supuesto. Pero para mí, tener este otro pie puesto en las comunidades me da algo que no me da el escenario, me complementa, me hace ser más agradecida, me hace entender dónde nacimos tú y yo, ¿no? En este maravilloso estado que es Oaxaca y entonces también cantas desde otro lugar cuando entiendes esa parte. Entonces, ¿esta parte musical, este contacto con tu público, musicalmente hablando, no te hace falta? Mucha, pero también me da mucha emoción, Ale, que poder decir algo un poco extraño. O sea, de los 11 discos que tengo, de alguna manera tres los he convertido en ley. Y me da mucho gusto porque, por ejemplo, Fandangos de Ébano, que fue un disco que busqué las piezas 2006-2007, logré presentarlo el 2008, que es este disco dedicado a intentar visibilizar a las comunidades y pueblos afromexicanos y específicamente Costa Chica fue a donde más me enfoqué. Y de pronto poderme cambiar a otro escenario, usar otro micrófono y pedir que, más allá de cantar que soy el negro de la costa, para intentar visibilizar, no porque yo me esté apropiando de una cultura, sino por retomar esos elementos y mostrarlos con orgullo, e intentar visibilizar desde ahí y decir, bueno, ahora desde este otro lugar, no nada más voy a comentar que existen, no nada más voy a presumir que existen, sino voy a exigir que estén en la Constitución de México para que, por ende, todos los derechos que eso implica también les lleguen en su vida cotidiana. Entonces, me da mucha emoción también saber que estoy incidiendo de una manera más directa y menos metafórica. El escenario lo voy a extrañar siempre, pero también la satisfacción de lograr cosas concretas no es algo que quiera yo cambiar. O sea, es algo que agradezco la oportunidad, de verdad la agradezco. Sí. Con todo lo complejo que es, y sobre todo que fue al principio, ahora ya me la sé bastante bien, ¿verdad? Y la verdad, como me he enfocado muy claramente en mis temas, no ha sido tan difícil transitar. Yo no intento hacer polémica, no intento hacer otro tipo de cosas que abocarme a mis tareas que yo tenía bien claras y que son muchas. Entonces, todavía me queda mucha tarea por hacer. Y también, Alex, una conciencia de decir, a ver, hacer política en teoría es trabajar por el bien común. Claro. Que ya se haya desvirtuado de una manera tan brutal, pues también me da gusto decir, ciudadanicemos la política, tomemos esos espacios que nos deberían de corresponder a todos, que no tendrían por qué llamarles la atención, que por qué una cantante está metida ahí. ¿Por qué? Porque también estamos comprometidas con cosas y con causas. Bueno, tú siempre has estado comprometida con los pueblos de México. Y entonces, es una enorme oportunidad. No sé si el corazón pega y llorona en horas de un tierno amor. No sé si el corazón pega y llorona en horas de un tierno amor. Ahorita que hablabas, pues, de mis paisanos, de los afromexicanos, vamos a tocar un tema muy importante, que es el racismo y la discriminación. En México, más de la mitad de la población afirma que ha sido discriminada por alguna condición. Con la muerte del afroamericano George Floyd, el mundo entero puso los ojos en el tema del racismo. Sin embargo, el racismo y la discriminación en México, desafortunadamente, ha estado siempre. Y lo digo como afromexicana. ¿Por qué crees tú que México ha negado y ha ocultado por 500 años la historia de la negritud, la historia de los afrodescendientes? Porque todavía somos un pueblo adolescente. Y ahí me voy a referir a mi etapa de psicología, de haber estudiado esta carrera. Y si yo pusiera la metáfora de que México tiene una cierta edad, por decirlo así, pues hay países más viejos, hay países más maduros como tal en toda su población. Y hay países como el nuestro, que más allá de los años que tengamos, realmente tenemos 200 años de existir como México. Los 300 años previos, cuando llegan los españoles, pues realmente eran muchos reinados diferentes, muchas culturas diferentes, pero eran naciones diferentes, no estaban cohesionadas de ninguna manera. Entonces, yo creo que no sabemos todavía reconocernos de verdad. Porque sí, hablamos siempre de qué maravillosos son nuestros pueblos originarios. Claro. Casi siempre, o más bien siempre, sin incluir a los afromexicanos, porque ni siquiera se entendía que era una cultura, además de las culturas indígenas, que estuvo presente desde que se fundó esta nación. O sea, México se fundó en 1821. Ahí nace México, no antes. Nace en 1821. Y ellos y ellas ya tenían 300 años aquí. Así es que, por Dios, claro que son culturas fundacionales que fundaron este país, que lucharon en la independencia y en todas las demás guerras que ha habido en este país, ahí han estado luchando por estas tierras. Pero, como no tenían una lengua prehispánica común, ahí yo creo que ahí fue donde, pues no sé, los historiadores, los antropólogos, en el momento en el que aquí se abolió la esclavitud, se dejaron de contar. Antes de que se aboliera la esclavitud, un hacendado podía decir, se va a oír horrible, pero así era. Tengo, te voy a inventar, 25 hectáreas, 12 vacas y 10 esclavos. Entonces eran activos de un hacendado, de un minero, le pertenecían a alguien y estaban en los libros de contabilidad como sus activos, como llevaban en esas épocas. De pronto se hace la abolición de la esclavitud y simple y sencillamente se dejan de contar. Pero dices, ¿y dónde quedaron? Si había un montón, ¿dónde están? Entonces, ya por supuesto que no eran, en el caso de Oaxaca, ni zapotecos, ni mixtecos, ni nazatecos, pero empezaron, bueno, ya llevaban rato, ¿verdad? Relacionándose con el resto de las culturas. Y también pasó algo, Ale, que yo lo pongo ahí, sin ser la experta, pero yo miro, que el gen indígena es un gen más fuerte que el gen que venía de tantos países de África, de tantos lugares de África. Voy a hablar de África, ¿no? Generalizando. ¿O mayoría? Sí, pero aquí, cuando tenían parejas, hombres o mujeres, de culturas de aquí, de originarios de estas tierras, pues, como que el gen era más fuerte y se iba comiendo, de alguna manera, los rasgos afro, ¿no? Claro. Entonces, en la música, aquí, los tambores no estuvieron tan presentes. Los tambores fueron a los pies, ¿no? Sí. Los tambores fueron al rasgado. Sí. Los tambores, o sea, lo africano se nos está, dicen los etnomusicólogos, que el 75% de la música tiene ahí células afro, ¿no? Hay percusión en los pies, como el son de Arteza, que tú lo has bailado, ¿no? Como el son Jarocho, que también lo has bailado. La chilena. O sea, se fue hacia otro lado la percusión, ¿no? Y retomando tu pregunta original, pues, todavía somos un pueblo adolescente, o sea, adolecemos de conocernos y reconocernos profundamente. Entonces, algo que fue lo primero que logramos después del reconocimiento constitucional, y que tú y yo fuimos cómplices, fue lograr que se contaran en el censo 2020. Claro. Fue la primera acción concreta que llevábamos años trabajando en eso desde las propias comunidades, las asociaciones civiles, todos diciendo, oye, Inegi, cuenta. Y el Inegi decía, por error, que no contaba por raza. Cuando la 1 hace mucho tiempo dijo que no existen las razas entre los seres humanos. ¡Guau! Eso es fuertísimo. Entonces, ya se logró y tú cantaste la canción. Y tú la escribiste, junto con Samuel Aguilera, ¿no? Así es, con Samuel Aguilera. Yo soy afrodescendiente, Vicente Guerrero, Tojano y Morelos. Fueron afromexicanos porque fundamos esta nación. Somos afromexicanas, mi negra linda, nosotros contamos. Somos afromexicanos, del campo hasta la ciudad. En la costa, el altiplano, campesinos y doctores. Somos afromexicanos. Oye, tocaste también otro tema súper importante. Tú lograste algo muy grande. Has logrado muchas cosas, pero lograste algo de verdad muy significativo e histórico para México. El reconocimiento constitucional para los afromexicanos y afromexicanas. Hay tantas historias de racismo, desagradables historias de racismo y de discriminación. Yo lo he sufrido. Tengo muchas historias de discriminación, ¿no? Pero me gustaría compartirte una. Por favor. El año pasado fui a cantar a Dallas, Texas, a un teatro muy importante. Y el contratante amablemente me dio dos boletos en primera clase. Y ya en el avión, pues, me paro al baño. Cuando voy al baño, la azafata me dice que no, que yo tenía que ir a clase turista. Entonces, yo me pongo a pensar con lágrimas en mis ojos. Ella intuyó que por mis rasgos físicos y que por mi color de piel, yo no merecía estar en primera clase. Y hago este paréntesis porque me parece sumamente importante decirle a la gente que historias como estas tienen que acabarse. y hay muchísimas de mis paisanos afrodescendientes. Lograste algo enorme. Pero ¿cómo fue que lo lograste? ¿Cómo lograste el reconocimiento constitucional para los pueblos negros y para los afromexicanos? Hice un performance. La cultura es un vínculo maravilloso. Es una manera de mostrar algo en tintes amables, en tintes cercanos. Y sí, hice de verdad una exposición. En el Senado de la República hay un patio que le llaman el patio del federalismo. Y está previo, antes de entrar al Gran Pleno, hay un pleno donde están todos los senadores y senadoras. Entonces, hicimos una exposición fotográfica. Y como si fuera, no sé, como cuando quieres invitar a tus compañeritos de la escuela y te vas de pupitre en pupitre, bueno, así me fui. ¡Qué trabajador! De escaño en escaño, con una foto hermosa que me regaló Blanca Charolet. Y les fui regalando fotos. Y en las fotos, Ale, poníamos unas niñas preciosas y poníamos El Ciruelo, Oaxaca, 2005, por decir algo, ¿no? O Coyantes, Oaxaca, 2017. Entonces, para ellos era, algunos era un shock. O sea, hubo gente, que no voy a decir su nombre, que es así, gente con una enorme preparación, ¿no? Que nos han representado en el mundo. Y me decía con toda sinceridad y con vergüenza. Así me agarró de la mano un hombre maravilloso y me dijo, Susana, me muero de la vergüenza. Ni siquiera sabía que existían en México. Entonces, la invisibilidad, Ale, es la peor de las discriminaciones. La peor. O sea, ¿cómo es posible que no sepamos en este país que es Costa Chica, que es Otavento, que es Coahuila? Y ahora, las recientes migraciones, que el número más grande, pues están en Tijuana. Esta gente de Haití que llega desde hace tiempo y que, por supuesto, que ya tienen hijos y ya son afromexicanos. Claro, y hay mezcla con mexicanas y son afromexicanos. Claro, ya son de aquí y aquí nacieron, ¿no? Entonces, siempre hay migración, que es una condición de la humanidad natural, ¿no? Entonces, fue hermosísimo. ¡Ah! Yo también voy a llorar. Es que, ¿sabes qué? Como yo no me siento ahí desde un lugar donde, diga, toda mi vida he estado en un partido político, me siento en esta libertad de decir, sí, sí, soy una cantante que llegué aquí y llora. Y ahora sí, ¿para qué me invitan, no? Entonces, hago las cosas, pues, un poco a mi modo. Entonces, realmente hago como una producción, ¿no? Es decir, preparo mis iniciativas y trato de emocionarlos, trato de transmitirles de verdad lo importante que es eso que estoy intentando y que no es un invento, que allá afuera hay un montón de personas que están necesitando que nosotros legislemos en ese punto. Y todo el Senado levantó su manual. ¡Guau! Todo. ¡Qué maravilla! El partido que fuera, todos los grupos parlamentarios levantaron la mano y fue hermosísimo. De verdad hermosísimo. Y el día que ya se aprobó, porque primero presentas la iniciativa, luego se va a comisiones, luego puedes hacer foros en las comunidades, que pueden ser antes o después de la presentación de la iniciativa, para entonces ser votada después de ser analizada en comisiones. Claro. Entonces, cuando ya pasó al pleno, ya para ser votada definitivamente, pues, ya llevaba yo muchos meses, pues, regresando con ellos, contándoles historias. Historias. Por ejemplo, de verdad es impactante decirles que cuando llegan a la TAPO en Ciudad de México, los meten a separos. Muchas veces dan por hecho, como tú bien decías hace rato, que es gente centroamericana y que están en condición de migrantes para tratar de llegar a Estados Unidos. Y entonces los meten a obligarlos a confesar si son ecuatorianos o salvadoreños o hondureños, porque de entrada ni siquiera saben que aquí hay gente afromexicana o afrodescendiente mexicana, ¿no? Claro. Entonces, visibilizar, visibilizar, un poco como el disco. Yo decía, tú y yo que platicábamos, como artistas independientes, ¿no? Terminas tu disco y dices, ¿y ahora qué? Pues, aquí yo siempre decía, aquí está el 49% del trabajo. Y el 51% se trata de ir a compartir y a hablar y a hablar y a hacer difusión y difusión y difusión. Porque no tenemos esa capacidad de decir, ahí pongo 52 mil espectaculares en México. Pues no, no era así nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, íbamos un poco como a pie, ¿no? Contando lo que hacíamos. Y en este caso, pues, también, porque el Senado, pues, va ahí visibilizando muchísimas cosas que se legislan. Entonces, yo tengo la responsabilidad de no quitar del dedo el renglón y, pues, por lo menos, por lo pronto, hacer este libro. Y, bueno, lo que se pueda, ¿no? Nunca va a ser suficiente. Tenemos 500 años de dedo. Y, bueno, lo que se pueda, ¿no? Porque ya siento suelo la morena que estoy amando. Me gustan tus mujeres, por eso, aunque lo sepan, yo seguiré cantando, viva la puta con Pinotelma. Me gustan tus mujeres, por eso, aunque lo sepan, yo seguiré cantando, viva la puta con Pinotelma. Susana, de verdad, mi admiración por lo que has hecho, por tu trabajo, esto que me cuentas de irse y sentarse con cada uno de ellos, explicarles, es un trabajal, y qué maravilla que has tenido éxito y qué maravilla que has logrado esa visibilización. Te comparto, porque me parece sumamente importante compartir estas historias. Cuando empecé a cantar, decidí que mis rasgos físicos y mi color de piel, eso por lo que yo me había avergonzado en mi infancia, iba a ser mi bandera y mi estandarte. Entonces decidí, me voy a llamar Alejandra Robles La Morena, cantante afromexicana. Y te prometo que hasta el día de hoy en los conciertos, cuando el presentador lee mi currículum, dice, ¿afro qué? ¿Qué es esto? Y muchas veces lo cambian, o mejor se lo saltan, o mejor no lo dicen, o piensan esto es un error, ¿no? Y es que lo digo, y lo reitero nuevamente, orgullosamente, este país es de negros y de negras, de descendientes, de aquellos esclavos africanos que llegaron a la Nueva España. Y es que por increíble que parezca, los afromexicanos somos los menos favorecidos que vivimos económicamente, vivimos en segregación, analfabetismo, y ni siquiera tenemos los servicios básicos. ¿Cómo vas a ser, Susana, para que no pase lo que muchas veces pasa en este país? Que realmente se haga valer lo que lograste y que no se quedara solamente como un papel. Es que viene la segunda parte. Y yo digo un poco que, en broma, que algo de la música me queda en el Senado, porque un proceso legislativo se llama armonización. Entonces digo, ay, bueno, por lo menos suena música. Y luego cuando una ley se aprueba, quien está de presidente o presidenta, canta la ley. Digo, ay, bueno, ya, suena lindo que la vayan a cantar. Y entonces ahorita, Ale, llevo 14 leyes armonizadas. Entrar a la Constitución, voy a poner una metáfora que igual no les va a gustar a muchos, pero es un poquito esto. Es como si tú hubieses sido un hijo que todavía tu padre y tu madre no te reconocen, ¿no? Entonces no tienes el apellido. Lo que logramos al entrar a la Constitución, a que los pueblos y comunidades afromexicanas ya estuvieran nombrados, ¿no? Porque lo que no se nombra no existe. En este mundo, ¿no? Material. En otros mundos siempre existe, pero en este no. Y estamos en este y hay que trabajar en estas reglas. Entonces ya existen en la Constitución, ya están en el 2 constitucional, en un apartado especial, ahora sí que juntos, pero no revueltos. Están a la par con todos los mismos derechos de las comunidades indígenas originarias también de estos suelos, por supuesto prehispánicas, que no es el caso de los afros, pero son originarios los afros. Insisto, sí sabemos que México se fundó en 1821. Y a partir de ahí dices, ok, es como, ok, yo ya no me llamo una mamá Susana, sino ya tengo el apellido de mi padre. Entonces, eso fue el reconocimiento constitucional. Ahora hay que seguir trabajando para que tenga los mismos derechos de todos el resto de los hermanos. Bueno, y para nosotros, para nosotras, que nos digan negras, negros, no es nada peyorativo, al contrario, es un halago. En otros países sí es muy delicado. Pero yo creo que en América Latina es una delicia. ¿A poco no? Y además es la intención que le das, ¿no? Porque yo te puedo decir, negrita, Ale, ¿no? Y otra cosa es como, ¿no? Ahí va esa negra. O sea, en la frase está también la intención. En tu boca, si lo estás tratando de decir como una grosería o como un algo cariñoso, ¿no? No como algo despectivo. Y en las canciones, ¿cuántas canciones no cantamos que hablan de mi negra? Soy el negro de la costa, de Guerrero y de Oaxaca. Con la llorona. Con la llorona. Con la llorona. Por supuesto, la llorona empieza, bueno, uno empieza así, puede empezar con el verso que sea. Es una de las frases más conocidas, ¿no? Más conocidas, sí. Susana, eres admirable. Hemos trabajado en muchos proyectos juntas, pero yo creo que el más significativo para mí en lo personal fue el Censo 2020, que lograste el reconocimiento constitucional, pero también lograste el Censo 2020, ¿no? Algo sumamente importante, ya que al tener un conteo exacto de cuántos afromexicanos somos, pues con eso también es otro paso y se lograrán resarcir importantes rezagos en educación, en cultura, en economía. Fue un placer para mí que me hayas invitado a cantar la canción que tú escribiste con Samuel Aguilera. Después invitaste nada más ni nada menos que a la Sonora Santanera. Así nada más. Amabilísimos, ¿no? Sí, sí, pasos, sí, pasos. Grandes músicos. Gracias. Sí. Y fue muy significativo para mí ser la voz que invitara a mis paisanos para que salieran y se votaran como negras y como negros. Querida Susana Harpo, y nosotras nos tenemos que despedir. En lo personal, yo quiero agradecerte, pues por todo lo que has luchado, por mi cultura, por los afrodescendientes. Lo que has logrado es algo histórico para México. Y por eso, y por muchas otras cosas más, sin duda, eres una de las joyas de Oaxaca. Te quiero mucho. Gracias, igualmente. Te admiro y te quiero. Gracias. Susana Harpo. ¡Susana Harpo. ¡Susana Harpo. ¡Susana Harpo! 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 Gracias.